Ubisoft listo para revelar Rainbows y Siege Mobile para el próximo mes Pero antes, ¡Hola mi gente! Gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo Y obviamente por contar conmigo para volver a patrocinar este navegador Porque sí, ya lo hicimos hace algunos meses y la verdad es que me gustó bastante Y a vosotros también Os voy a hacer un breve resumen de algunas de las ventajas que tiene navegar por el navegador de Opera GX Que por cierto, obviamente es gratis Vamos a ver como ya os he dicho el tema de las funciones Y vamos a empezar por GX Control Que te va a ayudar a mejorar el rendimiento de tu PC cuando estés utilizando el navegador y jugando a videojuegos ¿Cómo? Pues justamente si le damos por aquí abajo Ayudándote a limitar la RAM del PC y ayudándote a limitar la CPU del PC ¿Para qué? Para que literalmente el PC se centre en lo que tiene que centrarse Que estás jugando videojuegos y no quieres que el PC, en este caso el navegador, te consuma demasiado O X cosa no te consuma demasiado Pues puedes coger y como veis justamente por aquí limitarlo o subirlo ¿Vale? Para que en este caso el rendimiento de tu PC se centre en lo que tú quieras La siguiente función sería la de Network Limiter Que como su nombre indica, obviamente, dice limita la cantidad de ancho de banda que Opera GX puede usar En este caso, como veis, podemos literalmente usar el ancho de banda que nos dé la gana ¿Vale? Si en este caso queremos que X cosa nos consuma menos para así tener mejor rendimiento en el PC por otra parte Pues como veis tenemos aquí muchas opciones para limitarlo y así que vaya mucho mejor el PC De hecho, vamos a hacer una prueba, gente Tengo por aquí abierto, como veis, Google Chrome con una 2 y 3 pestañas de YouTube Más una de Twitter Por aquí tengo también Opera GX con una 2 y 3 de YouTube Más una de Twitter Vamos a abrir por aquí, en este caso, el tema de la miniatura de tareas Vamos a ver que Opera GX, en este caso, tiene un 0,1% Justamente ha bajado por aquí Y Google Chrome tiene el doble, ¿vale? En este caso un 0,1 o 0,2 acaba de bajar por aquí ¿Vale? De hecho, Opera GX ha pasado a 0 por toda la cara Pero bueno, este en este caso es el tema de la CPU Tema de memoria, como veis, Google Chrome aparece con... What the fuck, madre mía En este caso, 1014 MB Sin embargo, Opera GX aparece con 564 Lo dicho, tengo las mismas pestañas abiertas Aunque aquí, por toda la cara, no sé por qué tengo más procesos abiertos Pero de hecho, es una locura, como veis, no tengo más procesos abiertos Solamente tengo un Google Chrome Y me parece de loquetes, la verdad Pero bueno, se puede ver por aquí fácilmente Como en este caso, Opera GX mucho mejor de rendimiento Que en este caso, Google Chrome Algo bastante guay y muy necesario Que eso se deberían ponerlo como obligación hoy en día Es que Opera GX, por defecto, tiene un modo noche Un modo oscuro, como queráis llamarlo ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que en todas las páginas donde esté disponible un modo oscuro En este caso, Opera GX te lo pondrá por defecto Así que, gracias compañeros Nada de ahí, madre mía, toda la luz blanca en los ojos Vaya molestia más gorda Pero bueno, que sí que me da más cositas, ¿eh? También ahí, como ves, justamente por aquí Tenemos el tema de Twitch, ¿vale? Aquí podremos iniciar sesión Podremos ver un directo Igualmente tenemos por aquí, como veis, la aplicación de Twitch ¿Vale? Hemos ido literalmente aquí al navegador ¿Vale? Aquí ponemos para iniciar sesión Tenemos tanto Twitch como Discord ¿Vale? Todo esto en el PC Y haciéndote mejor rendimiento Por el tema de que puedes limitar, como ya hemos dicho, todo eso Vamos a dar a Twitch, ¿ok? Por aquí Vamos a ver, vamos a ver Uh, vaya, como veis Por defecto hemos puesto ya el modo oscuro Como justamente hemos comentado antes ¡Wow! ¿Esto qué es? Garena Free Fire Bueno, no es el mejor ejemplo para ver en Twitch Pero, eh, ¿quién soy yo para juzgar? Y mi gente, ya para finalizar Si justamente le damos por aquí arriba Tenemos el GX Corner Que como veis, tenemos tanto juegos gratuitos Que en este caso van actualizando todos los juegos gratuitos Que pueden jugar, pues, lo más rápido posible Tenemos también las últimas novedades Tanto de páginas de juego, de venta de juego Como en este caso lo vimos por aquí Tanto en EVA Como las últimas novedades de videojuegos Que en fin, mi gente, no digo mucho más Tendréis abajo en la descripción El enlace para que podáis descargaros gratuitamente El navegador gaming de Opera GX Sin más, lo dicho Gracias nuevamente a Opera GX por potenciar este video Yo más que encantado con colaborar con vosotros Porque la verdad Tiene más funciones de las que he dicho Como por ejemplo Que puedes meter en una VPN Para el tema de, yo qué sé Meterte en otro país A ver, un Netflix No sé qué Que igual en tu país no está En fin, hay muchas cositas bastante guay Mi gente, lo he dicho Un placer Así que sí Os dejo con el videíto con más y mejor Y abajo tendréis el enlace Para que podáis descargaros Opera GX Adiós Como justo decíamos Al inicio Ubisoft listo para revelar Rainbow Six Siege Mobile El próximo mes Dice Rainbow Six Mobile Es la próxima gran IP Que llegará a los dispositivos móviles Mi gente Tenemos por aquí Lo que vendría siendo Un bombazo De parte de Tom Henderson Que por lo visto es un Bueno, es un periodista Bastante bla 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 Que trae muchas novedades Y todo eso ¿Vale? ¿Cuándo llegaría esta revelación? Dice Ubisoft revelará Su próximo juego mobile El próximo mes El día 6 de abril de 2022 Dice Tom Clancy Rainbow Six Siege Mobile El juego que ha estado en desarrollo En colaboración Con Wigan Tencent Hará su debut Con un trailer Del videojuego de cobertura De los medios Gente De momento Vamos a leer todo esto Y luego ya daré mi opinión Y si va bastante factible Todo esto Y de primeras Ya digo que sí Por el hecho de que Hostias Hoy en día El tema de los juegos en móvil Tienen mucho boom ¿Vale? Tienen muchísimo potencial Los rumores de un título mobile De Rainbow Six Siege Comenzaron a circular El año pasado Después de que Ubisoft Halifax Envió una encuesta De prueba dirigida A los jugadores móviles Sobre que tan familiarizados Estaban con Rainbow Six Siege Además Ayer se hicieron indicios De lanzamiento Durante la cuarta llamada De ganancias trimestrales De Tencent Colocando el término Proyecto con Ubisoft En la línea de tiempo De 2023 Lo que sugiere Que el juego Podría lanzarse en 2023 Es decir Que tendremos que esperar Al menos un añito Para que esto fuera Algo real Es decir Que lo teníamos ya En nuestras manos Por cierto Por aquí también van a hablar Del tema de Por qué prohibieron Area F2 Creo que se llamaba O arena F2 No me acuerdo como se llamaba El juego este Que era una copia barata De Rainbow Six Siege Decía no es que tienen envidia Digo ya claro amigo Te acaban de copiar el juego Que vas a sacar dentro De uno o dos años Obviamente tienes que hacer esto Dice aunque los detalles Suen un poco escasos En este movimiento Ya que se revelarán Más detalles el día 6 de abril Que por cierto Estad muy atentos Vale Estad muy atentos Al canal el día 6 de abril Vale Porque bueno Vamos a ver simplemente Pues esto Vale Traeremos noticias Intuyo que de todo esto Parece que el título Seguirá en un lanzamiento De juego mobile Bastante tradicional Con participantes Que tendrán acceso Al juego según su región Más y más juegos de console y PC Se han abierto camino Hacia dispositivos móviles En los últimos años Como Call of Duty Apps Legend FIFA Y Battlefield Hay Battlefield en móvil No lo sabía la verdad Todos llegando a dispositivos móviles Ni lo sabía La verdad No lo sabía Una fuente que había visto Una presentación entre bastidores Describió el juego como Enorme para el mercado móvil Y será un juego móvil Que encantará a los fans de Siege Rainbow Six Siege Ha tenido un gran éxito Desde su lanzamiento en 2015 Ubisoft informó en diciembre de 2020 Que más de 70 millones de jugadores Se habían registrado Para jugar en todas las plataformas Tencent Trabajará en estrecha colaboración Con Ubisoft En los próximos años Para traer más de sus IPs Al mercado móvil Con un nuevo título De Assassin's Creed Y de Division También en desarrollo Para dispositivos móviles El año pasado Ubisoft cerró el popular Clone de Rainbow Six Siege Area F2 Según informó PC Gamer Según la demanda Ubisoft declaró Que el Clone Se parecía tanto al original Que los jugadores Podían confundirlo Uno con otros Y tanto La verdad es que Muchísimos de vosotros Me dijisteis Caramelo Ubisoft ha sacado un juego Para móvil de R6 Y yo en plan No, no, no Luego ya estuve viendo todo eso Vi que era una copia A ver Estaba bastante bien hecha Pero tened en cuenta la cosa Era una copia Bastante bien hecha Pero el tema de que Era una copia de algo Que ya existía Vale, entonces No tenías que hacer mucho más Simplemente hacer el port Dice Ubisoft Se complace en que Area F2 Haya sido retirado De la venta Por AJ.com Dice En consecuencia Hemos decidido Desestimar la denuncia Presentada contra AJ Es decir Que lo que hicieron Fue demandar a la empresa Que hizo esta copia Pero luego lo que hicieron Fue quitar la demanda Vale, porque obviamente No querían Pues en tuyo Que joderlos, ¿no? En plan, oye Os hemos puesto una demanda Habéis retirado el videojuego Que nos estáis copiando Lo habéis retirado Perfecto Nosotros nos quitamos la demanda Grand Ubisoft Yo hubiera dado muerte Te lo digo, ¿eh? Dice Apple y Google Dice En el futuro Seguimos comprometidos Con la protección De toda nuestra propiedad Intelectual Y el arduo trabajo De nuestros equipos Mencionó la compañía En un comunicado Metido posteriormente Desde entonces No ha habido muchas noticias Sobre un juego móvil De Rainbow Sixage Hasta hace poco Cuando un usuario En el subreddit Gaming League Blablabla Dice Llamó la atención de todos Hace unos meses Sobre la encuesta de prueba Que Ubisoft Halifax Ha estado enviando a los jugadores Que incluía preguntas específicas Sobre su familiaridad Con títulos móviles populares Y en particular Rainbow Sixage Todas estas pistas Aunque sutiles Han llevado a los jugadores A especular su lanzamiento De Rainbow Sixage Para plataformas móviles Por parte de Ubisoft Gente Lo dicho El día 6 de abril Como justamente dice por aquí Estás muy atento Tanto si sacan algo ¿Vale? Traeremos vídeo Y si no lo sacan Pues bueno Vamos a ver que es lo que ocurre ¿Vale? Pero de hecho Estarán muy atento El día 6 de abril ¿Vale? Tanto a Twitter Como al canal de YouTube Como a todo ¿Vale? Simplemente eso ¿Qué os parecería a vosotros Que metiese en este caso Un Rainbow Sixage para móvil? A mí me encantaría ¿Por qué? Porque obviamente La gran cantidad de jugadores O de usuarios Que hay en móvil Wow Tened en cuenta que encima Seguramente vaya a ser gratis ¿Vale? Porque todos los juegos para móviles Son gratis ¿Vale? Yo nunca he sido muy fan De juegos para móviles Porque personalmente Nunca uso el móvil Entonces pues bueno ¿Vale? Pero bueno Imagínate un Rainbow Sixage Que es exactamente igual Al de consola O el de PC Pero en tu móvil Que te lo puedas llevar A todas partes Obviamente tendrán que reducir Gráficos ¿Vale? Porque obviamente Un móvil no te va a poder tirar tal Pero bueno Como tal sería un gran aliciente Para que mucha gente Conociera como tal el juego Y si lo pudieras llevar A todas partes Y que tuviese Los mismos personajes Los mismos mapas Que prácticamente fuera Una copia de su monima En este caso En PC o en consola Que fuera literalmente Exactamente igual En el móvil A mí me encantaría Yo gente De ser esto así ¿Vale? Seguramente me compraría Obviamente en el móvil No creo que fuese a jugar Pero sí que me compraría una tablet Y de ahí pudiese grabar todo Gameplay guapos El tema de las guías Más de lo mismo Os lo digo A nivel de creador Esto es una de las muy buenas A nivel de creador de contenido Esta es una de las mejores noticias Que se puede tener Con respecto a esto Pero el hecho de que Wow Que te muevan tu juego Tu juego main En este caso A una plataforma Que tiene tantísimo público Es algo muy bueno ¿Vale? Porque va a traer obviamente Más visitas Va a traer a mucho más gente Más suscriptores Y en fin No digo nada mi gente Pero esto es una gran noticia Hay que esperar apenas Pues bueno apenas Un par de semanitas El día 6 de abril Así que nada También es cierto El día 6 de abril Se conocerá digamos Esto ¿Vale? A ver que es exactamente Todo esto Pero como han dicho por ahí Hasta 2023 No estaría el juego Yo espero que sea Un poco antes Sinceramente En caso de que tengamos Un Rainbow Six Mobile Pero bueno Mi gente Un placer Un MLSRC Y nada lo dicho Tenéis abajo en la descripción El tema de la promoción Con Opera GX Que la verdad es que Es muy buen patrocinador Así que lo tenéis por ahí mi gente Un placer Y obviamente dejadme en los comentarios Si vosotros jugaríais A Rainbow Six Mobile El Rainbow Six Para móviles Un placer En un siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¡Gracias!